¡Suscríbete! Soy nacido en Culiacán y me crié aquí en la Morelos Pero desde que era niño voy mucho pa'l hormiguero Mi familia fue mi apoyo en tiempos buenos y malos Acompañado de amigos nos divertimos viciando Escuchando mis corridos, mis negocios voy pensando Luego con mi tío Venancio juntos todo lo logramos Miguel Cuadras es mi hombre, él es como mi tío A él yo mucho le agradezco pues me quiere como un hijo Hoy soy su mano derecha y él me deja hacer lo mío Pues tiene mucha confianza de todo lo que he decidido Un pensamiento en mi mente hizo pausa en mi camino Recordando los momentos que feliz viví de niño Al lado de mis hermanos entre brisas y entre juegos Creciendo juntos llenamos la vida con nuestros sueños Muchos sueños he alcanzado y en otros voy trabajando Pero me duele en el alma aquel menor de mis hermanos Ya no esté aquí con nosotros, ya se nos ha adelantado Y esto que yo estoy viviendo conmigo no esté gozando Diera todo lo que tengo por tenerlo aquí a mi lado Dios por algo hace las cosas, por algo se lo ha llevado Paquito era muy alegre, muy feliz, lo recordamos Yo seguiré trabajando y a mi familia ayudando Yo seguiré trabajando y a mi familia ayudando